Música Te busqué dentro de mí hasta que te soñé Junto a ti, junto a ti Encontré mi propia identidad Tú me haces sentir brillante como un rubí Me gustas de ti Me gustas de ti Me gustas de ti ¡Gracias! No te gustas de ti Te gustas de ti Música ¡Cómo dicen? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos limpiarita! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos limpiar! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!